¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de cabeza, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, cara! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, Zaragoza, eh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vale nuestro es! ¡Delante de ellos! ¡Delante de ellos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos otra vez! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Ay, ya! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, uno! Es de aquí que han de presionar, es de aquí, es de aquí que han de presionar, sí señor, sí señor. ¡Venga, uno! ¡Venga, uno! ¡Venga, uno! ¡Venga, uno! Allá arriba. Allá arriba. ¡Dentro al balón! ¡Dentro al balón! ¡Dentro al balón! ¡Dentro al balón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y sensibilidad alta. Alta, a baixa, alta. Venga arriba, hombre, ni a cuatro de arriba aquí. Venga arriba, venga arriba. Venga arriba, venga arriba. Venga arriba. Venga, venga arriba. Venga, uno. Venga, va bien. Este lo blaba, eh. Fuera, cuanta, cuanta. Cuanta, te cuanta. Ojo, ojo, eh. Lleva la otra. Va, venga, déjame. Cuanta, eh. Cuanta, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Cambia el balón! ¡Cambia el balón! ¡Cambia el balón! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado para la otra banda! ¡Cuidado para allá! ¡Ya! Sí, señor, sí. 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 Sí, señor, sí.